Ya en la Cámara de Diputados el día de hoy se presentó el suplente del senador fallecido, del señor diputado fallecido la semana pasada, Carlos Hermosillo, en un accidente automovilístico. Bueno, pues se presentó el día de hoy este Antonio Enrique Tarín, quien fuera director de adquisiciones allá en Chihuahua durante la gestión de César Duarte, se presentó a tomar protesta como diputado, como diputado federal, pero ¿qué creen? Su bancada, la bancada del PRI, simplemente no permitió que tomara protesta porque pesan sobre el orden de aprehensión. ¿Por qué? Por peculado. Los detalles los tiene Diego Rivero. La Cámara de Diputados frenó el inicio de la sesión de este martes para impedir la toma de protesta y el otorgamiento del Fuero Protector Constitucional al PRIista Antonio Enrique Tarín García, quien fue director de adquisiciones en el gobierno de César Duarte en Chihuahua y sobre quien hay una orden de aprehensión. Tarín García llegó en calidad de suplente del diputado PRIista chihuahuense Carlos Hermosillo, quien falleció la semana pasada en un accidente automovilístico. Aunque el propio diputado arribó al Palacio Legislativo porque sostiene no estar enterado que tenga ninguna orden de aprehensión, ya que según él no se le ha notificado nada, el coordinador del PAN en San Lázaro, Marco Cortés, informó que si hay una orden de aprehensión en su contra, el PAN no se prestaría a que el diputado Tarín tomara protesta para comprar impunidad. Por ello, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, de Acción Nacional, no se apareció en el salón de sesiones y se quedó en el pequeño salón tras banderas detrás del recinto en espera de indicaciones. Mientras tanto, Marco Cortés conversó entre curules con los coordinadores del PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Social y Nueva Alianza, para convencerlos de no permitir que el priista chihuahuense tomara protesta y se le otorgara protección judicial. A Enrique Tarín García se le acusa de beneficiar al grupo Fritag en las licitaciones con daños al erario por más de 300 millones de pesos, además de obtener recursos para su beneficio personal, entre otras diversas acusaciones. Tarín García fue retirado del salón de plenos ya que no hubo consenso para dar inicio a la sesión. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, y déjeme decirle que constitucionalmente es el diputado suplente, ¿no?, de Hermosillo, pero simplemente no le dejaron tomar protesta. Marco Cortés hizo las gestiones necesarias porque esto ya se asemeja a una película que hemos visto muchísimas veces. Quienes son perseguidos por la justicia van en busca del fuero para tener impunidad, simple y sencillamente. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. En los últimos cinco años, el...